Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre Roblox Y hoy estaremos hablando acerca de como activar el chat de voz en Roblox en PC Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Activar el chat de voz en Roblox puede ser un proceso muy simple Pero puede ser un poco lioso si somos nuevos jugadores Para que no te pierdas nada y puedas hablar con otros usuarios te encontramos como hacerlo en esta guía Ya que Roblox es uno de los innumerables juegos que lo disfrutan personas de todo el mundo Sin embargo hay títulos que se disfrutan mejor con amigos Para no perdernos nada podemos hablar dentro del juego con el resto de usuarios haciendo el juego más divertido Por eso a continuación te voy a enseñar a como activar el chat de voz en Roblox en tu PC o celular Entonces una vez acá queremos saber como activar el chat de voz en Roblox O como activar el micrófono para jugar con otra persona en lo que sería mediante el chat de voz Entonces nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Roblox Vamos a jugar Y aquí la tenemos Ahora voy a iniciar sesión Entonces una vez acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos a la esquina inferior derecha La tenemos más Y aquí le vamos a dar en configuración Aquí en configuración Si no hemos activado lo que sería la verificación de tu edad Solamente vas a ir de información de la cuenta Y le das en verificar edad Ok Para que esto te desbloquee la función de activar el chat de voz Entonces una vez hecho esto te vas a ir a privacidad Y acá te va a salir Entrada de micrófono y cámara Usar el micrófono para chatear con la voz Le vas a dar acá Y le das en activar Y como puedes ver de esta manera ya estarías activando el chat de voz Desde tu dispositivo Android Para así jugar Roblox con el micrófono Pero ahora si lo que quieres es hacerlo desde la computadora Pues nos vamos a Roblox Y una vez acá vamos a hacer lo siguiente Vamos a irnos donde dice más Configuración Y si no tienes en información de la cuenta Lo que sería la edad verificada Roblox no te va a dejar poner tampoco Lo que sería el apartado de activar el chat de voz Ok Activar el micrófono para utilizar el chat de voz Entonces te vas también a información de la cuenta Activas la verificación de edad Ok Como puedes ver acá A mi me sale verificada Porque ya lo hice Entonces acá le vas a verificar Luego te das a privacidad Bajas Y aquí como puedes ver Lo que vas a hacer es activarlo también Ok Como puedes ver está activado Ok Le vas a dar acá en activar Y listo De esta manera estarías activando Para chatear Con el micrófono en Roblox Sea desde tu computadora O desde el dispositivo Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós